¡Qué mala suerte que perdimos fuera de casa un partido que era para empatar! Es que la segunda parte se preparó estratégicamente para empatar. Un juego organizado, 100% efectivo, que se basa en Álex Pérez-Babín, Babín-Mariño-Mariño-Patadón. O, a veces, Babín-Mariño-Mariño-Álex-Patadón. Incluso alguna vez, Álex Pérez-Mariño-Mariño-Babín, Babín la golpea, pero solo con pierna izquierda, ¿vale? Porque la jugada es así. Anda, chaval, que te pides. ¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido. En esta ocasión, encuentro Osasuna Sporting de Gijón, acabó con la victoria de los locales 1-0 en la jornada número 6. Victoria más que merecida. ¿Por qué? Porque no, jugamos una puta mierda, ¿vale? La primera parte te la puedo comprar, ¿vale? Te puedo comprar que el equipo llegó, Álvaro tuvo alguna, incluso un posible penalti por obstrucción sobre Álvaro, que me calenté bastante. Luego en la repetición sí que ya es muy interpretable, no se puede apartar, sí se puede apartar, bueno. No vamos a poner excusas porque esta semana el arbitraje no influyó en nada, no influyó realmente en nada. Faltines, cualquier mariconada, fue para los dos equipos. Incluso hubo una jugada muy parecida a la que yo protesté de Álvaro, que la hizo Rubén con Babín, ¿vale? O sea, el árbitro hoy no se puede decir absolutamente nada. Ya sabéis que yo soy el primero que lo digo, pero es que hoy no se puede decir nada. Hoy este Sporting no jugó una puta mierda, sobre todo la segunda parte. La primera parte todavía te lo compro, repito, hicimos alguna cosa. La segunda parte, esto fue una puta mierda, un desastre absoluto. Baraja, hermano, yo no sé qué coño hiciste al descanso. Si os dijiste, chavales, relajémonos, vamos a mantener el resultado, no vaya a ser que marquemos un gol y nos remonten. No, es que no entiendo. ¿Qué demonios tuviste que hacer ahí? Es que no lo entiendo. No lo entiendo, tío. Llega el minuto del primer cambio, ya hay minuto 60 prox, hostia, que me estoy poniendo nervioso. Sousa, que tengo que quitar a alguien, quito a Sousa. Pero, ¿por qué quites a Sousa, tronco? ¿Qué te hizo Sousa? Lleva este mal con él o algo, tío. Vale, no, es que no estaba jugando bien, no estaba tocando el balón, es que no estaba jugando bien nadie. Es que podéis quitar a cualquiera, pero siempre quites a Sousa. ¿Para qué? Para meter a Carmona a la banda izquierda. Banda izquierda a tomar por culo. Esa banda izquierda se transformó en el paraíso de Rubén García. O sea, Rubén García llegó allí, como Adán y Eva, llegó Rubén García con su fardagüevos tapándose el rabo con una hoja y dijo, mira, me tapo el rabo con una hoja para no sacarlo directamente porque os voy a reventar aquí. Reventó a Carmona, reventó a Canella, reventaba cuando caía Nachi en la ayuda. La reventó a todo el mundo. Tanto reventó que cogió el balón en la frontal del aire y dijo, una falta... Mira, Rubén, te lo explico. Voy a hacer así y te la voy a clavar. Y él la clavó. Y dijo, ala, crack. Y también os digo una cosa, había gente enfadarse porque Rubén celebró el gol. Ir a tomar por culo, ir a tomar por culo todos, ¿vale? Ir a tomar por culo los que os enfadéis porque Rubén celebra el gol. Rubén está jugando en su estadio, está jugando ahora en el Osasuna y es perfectamente lógico que celebre el gol. O sea, no os enfadéis. Enfadaos con que os tenéis que enfadar, ¿vale? O sea, enfadáis vos con la directiva, mandáis ahí los insultos a la directiva porque, bueno, Rubén, si notas aquí, será porque, entre otras cosas, no se quiso volver a traer, ¿vale? Eso ya de mano. Nos explicamos o nos explicamos. No vais a pagar Rubén el haber hecho su trabajo bien. Podéis enfadaros con cualquiera del Sporting que haya hecho su trabajo mal. ¿Me entiendes o no me entiendes? Porque es que... Es que yo no sé por qué cojones leo Twitter porque es que leo cada zoquete que mete miedo. Es que mete miedo, joder. Es que mete miedo. Mierda de partido. Mierda de partido. Este equipo no juega a nada, chavales. A nada. ¿Sabes lo que es la nada? Pues a eso jugamos. A nada. Patadones, la gente fuera de sitio. Luego metes a Blackman. Vale, sí. Tocó meter a dos delanteros. Patadones a Blackman. Blackman no tocó un balón. Blackman... Blackman era aquello. Llegaba por ahí. Veía un balón venir. Venía un balón marchar. No tocó balón. El Uros, otra vez. No, es que Uros no sé qué. Uros, el único remate que yo creo que vi de Uros fue uno que se tiró hacia atrás para intentar rematar en plancha que casi parte el cuello porque fue lo único que se llegó allí. Tuvo a los Asuna en la segunda parte para meterles de todos los colores, tío. De todos los colores la pudo meter a los Asuna. Muy mal, eh. O sea, muy mal. Es que esto no se juega a nada. Yo aquí no sé si la solución se le echa a la baraja o cambiar a los once. No sé cuál es la solución. Pero es que vamos, es que ya no vas a empezar el partido. Ya te tuvo que salvar un Amariño. Ya hubieses empezado el partido mamando, joder. Y mira que Babin, precisamente Babin, no puedo decir nada de él porque igual de los que me jorta, joder. Y fue el único fallo que tuvo en la marca, que cruzó David Rodríguez y remató. Paró la muy bien Amariño. Pues que luego el resto del partido Babin hizo lo bien. Es que es que es de los pocos que te creo que te puedo salvar. Molinero no lo hizo mal. Quitó lo en teoría porque tenía Amarilla. Puedo entenderte si cambio porque a lo mejor te traen atacando bastante por aquella banda. Que luego cuando tal se cambió todo para la otra. O sea, en cuanto entró Carmona es que lo vieron claro. Es que lo vieron claro. Dijeron, hostia, ¿qué entra Carmona a la izquierda? Juego por aquí, juego por aquí, juego por aquí. Es que vamos, es que ya de libro, joder. Es que ya de libro. ¿A qué me haces a Carmona? ¿Qué te ofrezca a Carmona? Para meterlo, joder. Para coger y crujirte a Sousa, tío. No sé, es que deshiciste el medio del campo. Ya estaba en medio deshecho. Acabaste de deshacelo, tío. Si quieres, si ves que te están jodiendo, porque te están jodiendo. Si tú me están jodiendo en medio del campo. Mete a Kofi, tío. Y tú, Salvador Kofi. A puto pivotar ahí. A puto pivotar y a tocar el balón ahí. Porque no tienes transición, no tienes salida de balón. Pon a la gente, a los medios más cerca de los defensas, para que intenten sacar el balón. Algo, tío. Es que, yo qué sé, tío. Cambia algo, prueba algo, tío. O sea, prueba algo, joder. Es que, es que vaya a calentar, chaval. Es que no dices, bueno, hay un mal partido. No, es que estamos viéndolo todos los putos partidos, tío. En casa ves un poco menos, vale. En casa, bueno, vale. Porque estás en el molinón y juegas algo. Es que fuera de casa estamos dando ego la visual, loco. Madre mía, tío. Madre mía, chaval. Madre mía. Madre mía, madre mía. Esto pinta puta madre. Jornada 6, ¿eh? Estamos, ¿eh? Jornada 6, ¿eh? Y esto da, vamos. El Tenerife ya ha hecho al entrenador. Yo no digo nada. Si queréis dejar like, y si queréis comentar, y si queréis compartir, y lo que queráis. Me pido. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in. Siente la eterna pasión, no he jugado al esporte y me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado